Hola Víctor, ¿cómo anda la agenda del fin de semana para el automovilismo? Qué tremenda la noticia de Canapino, no creo que ha sido la noticia del año, lamentablemente triste por cierto, para el automovilismo argentino. Usted falleció por coronavirus, por eso hay que cuidarse. Algunos se creen que es una broma todo esto, cuando desde los medios informamos sobre la enfermedad. Tal cual, muy joven, 57 años, es tremendo. Es uno de los preparadores, bueno, corregime vos, los mejores, uno de los mejores preparadores de autos de carrera. Sí, en los últimos años hizo el desarrollo preparando motores de turismo de carretera, se dedicó exclusivamente a eso y desarrolló una gran labor dentro de la categoría más popular del automovilismo deportivo. Es el papá de Agustín Canapino y Matías Canapino, su hijo hace muy poquitito, el más chico, debutó en el automovilismo argentino. Agustín estará compitiendo este fin de semana en el turismo carretero, un gran campeón argentino del automovilismo. Bueno, y esto que llegó en la semana, esta triste noticia. Ya esta familia había padecido la enfermedad con la muerte de la abuela de Agustín Canapino y ahora la muerte del papá. Dos personas desaparecidas en esa familia de arrecifes, nuestras condolencias para ellos. Así, y bueno, lo mejor para Agustín, que va a estar compitiendo este fin de semana en el turismo carretera, abriendo la temporada 2021, querido Ariel. Bueno, Víctor, ¿y cómo se completa la agenda del automovilismo para las carreras a nivel nacional en toda la República Argentina y también si hay alguna a nivel zonal? Sí, a nivel nacional, turismo carretera, ITC Pista, Televisa, Deporte B y Canal 7, la televisión pública este fin de semana, en el orden nacional también el turismo Pista, va a estar compitiendo en el autódromo Ciudad de San Nicolás, la clase 2, la clase 3, van a estar compitiendo así. En la clase 2 corre Mariano Sala, el piloto que representa a la región, el de Fray Luis Beltrán. En la clase 3 estará compitiendo el piloto misionero radicado en Granadero de Gorria, Jorge Loizate, que debuta en el automovilismo nacional con un auto de la familia Hernández en la zona norte de Rosario. En tanto, a nivel regional, vamos a tener automovilismo, los autos con techo en el cerro, la matanza Victoria Entre Ríos, con participantes de toda la región, es la primera fecha del torneo 2021, el karting en asfalto, segunda fecha en el trazado sudamericano de Sunchales, es el karting del sur en Vigán, esa es la actividad más importante del karting. En tanto, los autos van a correr el rally de Estación Díaz por caminos aledaños a esta localidad, sábado y domingo es la primera fecha del torneo que fiscaliza la federación con base en... Se confirmó también en la semana, la quinta fecha de agrupadas federadas va a ser el 7 de marzo próximo en el trazado de San Nicolás, que está de moda el autódromo nicoleño. Esto es lo más importante, querido Ariel, y Soledad en lo que tiene que ver con el deporte motor. Gracias por ver el video.